El doctor brujo Tú decías, sí, pero jamás decías Cuando te reías en mi pobre corazón Ah, me encanta Hay que remar las mares del amor Regalo el sol entero, por otro beso más Acércate un poquito, no te me vas a escapar Dame tu amor Ay, 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 lo tengo aquí, lo tengo aquí La cantan mujeres Ay, no, fallé en el que tengo que cantar Y estuve a punto de decir Ay, creo que la cantaba yo Y eso, te esperaba a ti Como que no me casaban la frase Con el tema de la canción Y dije, no, no, de ser, te esperaba Ay, pensé en el que te esperaba Un buen día Estoy consciente Seré paciente Porque algún día Te tendrás que enamorar Me encantaban los banderos Eh, destino Ah, ¿verdad? No es la primera vez Que nos conocemos No, también me quiero acordar y no La canta una mujer Y no sé si es Lidia ¿Es Lidia? No, o yo Desbaratándome No, es una más R&B ¿Cómo es el coro? La tengo aquí Este, pero cuando me acerco Te escapas, dime No ¿Y cómo se llama? ¿Cómo eres? ¿Alguien que consigue? De búsqueda Claro, que es banqueada con todo En esta canción Y les cuento Que toda la broma Sea lo que ustedes pueden imaginar Otra vez La cantaba el chivo En hoy Sí, el que La rola de que quiere Con la chavita Sí, 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 claro ¡Ah! La tocaba en un pedestal Con guitarra El colmo Es que la he asclado Y con Lidia Sí Lo que han robado No es mi libertad Ay Contracorrientes Siete latidos No miro atrás Lo que han robado No es mi libertad ¡Ah!